¿Qué pasó con el p***o? No, no, es que la gente no sabe antes lo que pasó aquí. No te vas a quitar el p***o. No, me lo voy a quitar ahora. ¿Está en su lugar? Está un poquito... ¡Cabrona, me duele! ¡Ahora sí, con la p***a coquí! ¿Se salió? ¡Tarán! Actívate, República Dominicana, por aquí en marco, 5 de junio. Voy con mi nuevo show de stand-up comedy. ¿A dónde? A Santo Domingo. Y me voy a arrastrar a Jessica Pereira de invitada especial. Si tú quieres tener 4 tickets para ti, 4 ahí, que yo te vea y estemos compartiendo esa noche, lo único que tienes que hacer es fácil. Bajar, seguir mi cuenta, seguir la cuenta de Jessica Pereira e ir al último video del canal de Sintabú o el que tú quieras y comentar por qué razón quieres ir a mi show. Coméntalo en el canal de Sintabú. Y listo, semana antes del show, entregamos las 4 entradas. ¿Quieres una sonrisa perfecta? Una sonrisa de estrella. Te recomiendo que visites a mi doctor, el doctor Samir Babu, el papá de las sonrisas. Haz como yo, que me hice mi diseño de sonrisa con el mejor, el papá de las sonrisas, el doctor Samir Babu, el odontólogo de las estrellas. ¡Suscríbete! Me termino un poquito de esto, un poquito de esto, porque esta cabrón me tiene nerviosa. ¿Eso es tequila? Diablo, me dejaron seca, un choc, dámme a probar, chiche. Mira, no me le trajeron un tequilita a la nena. ¿Tú no tienes ninguna cosa, ninguna enfermedad, vaina? Bueno, hasta ahora, ¿no? No sé mañana, hasta ahora, no sé. Además, el alcohol lo mata todo, nena. Ok, tú sabes que ya empezamos la entrevista, ¿verdad? ¡Oh, sí! Bienvenidas a otra entrega de mi canal de YouTube, mis gente hermosa. Recibimos en el Cintabú el honor de tener a esta gran figura empresaria, madre, cantante, locutora, actriz perra, sedepatilla, sedepatilla, sedepodo. Le dicen Buru, pero nosotros la hemos rebautizado como la Buru. La Buru, qué linda, mi amor, me encanta estar aquí. Uy, qué rico está eso. Dale, dale para abajo, que hay más. ¿Qué hiciste ayer en la noche? Ayer en la noche llegué, llegué acá. ¿Me ha pasado a ver? A RD. Ah, no, no, no hice nada, mamita. Así que por carambola no te vas a llevar nada. Buru, bienvenida. ¿Tu nombre es María Angelique? Mi nombre es María Angelique, de Andrés, el que me dice María Angelique es que me conoce de atrás, pero de la escuela, del barrio. Qué lindo ese nombre. Me dicen Angelique, yo me lo corté a Angelique, porque como que mi mamá se llamaba María Angelique, mi papá Ángel, y pues decidieron el María Angelique un poco largo, yo me lo corté a Angelique, pero cuando llegué al ambiente artístico en Puerto Rico, pues me pusieron la Buru. Ok, ¿por el afro? ¿Por qué la Buru? Porque había una muñequita que cantaba para que los niños se fueran a dormir a las 8 de la noche, y era una, se llamaba Burbujita, y era un afrito como el que yo tenía en ese tiempo, ella lo tenía pink, y yo lo tenía blonde, rubio. Y pues me dijeron Buru cuando él me vio con el afro, el que me bautizó, que fue Antonio Sánchez, el gangster, en ese primer programa que yo estuve, que fue No te duermas. Yo me acuerdo. Ok, 2004 inicias tu carrera, básicamente 17 años, más o menos, ¿verdad? En los medios, en la parte comunicacional, radio y televisión, ¿o tienes más? No, radio y televisión. 17. Y YouTube, ¿17 qué? Años de carrera, ¿tienes? Sí. Ok, en todos esos años, porque hablar de cada uno de los proyectos es muy largo, pero dame el resumen de cuál ha sido el mayor aprendizaje en cada uno de ellos. Ah, yo creo que tú... O en el más duro, en el que tú te hayas dicho, aquí fue que yo me gradué. Rompiendo. Cuando tú rompes, que tú eres una persona que viene de un barrio humilde, de tu gente, de tu pueblo, entrar a este ambiente artístico que tú sabes que no es fácil. ¿Cómo entras? Yo entré, yo hacía cositas en diferentes programas. Yo fui modelo de cervezas y eso. ¿Era? Sí, de Kursla y diferentes tipos de cervezas. ¿Era esa rubia que se le veía el culo en la valla? No, no era yo, cabrón. No había ese culo. No había ese culo. Yo veía ese culo siempre. Ese culo te marcó. Te marcó. Te decía como, wow, qué bello ese culo, como el de Anita. No, el de Anita. Todos queremos el culo de Anita. Sí, Anita es fabulosa. Anita es fabulosa. Pues yo comencé haciendo este tipo de trabajo mientras estudiaba y demás y un día me vieron y me ofrecieron la oportunidad para un programa de televisión haciendo sketches, pendejo. ¿Comedia? Comedia boba. Entrabas y salías, entrabas y hacías una estúpida y te iba. Ok. Después me fui integrando un poquito más. Después me dio este hombre que es Antonio Sánchez el gángster que era la bestia en PR. Lo sigue siendo, muy admirado y respetado en Puerto Rico. Y me invita a su programa que era el top number one de PR en ese momento, No te duermas. Era un programa dirigido, pues, era bastante hardcore y era más como para los hombres. Es como un sin tabú. Ajá. Pues estoy aquí como en mis inicios y mirando como estoy. Y así comienza todo. Yo creo que el romper y también las críticas de la gente, a veces a uno le cuesta que te acepten, pero yo creo que la magia y la esencia está en ser tú. Muchísimos años en los medios. Incursionas ahora en la parte de cantante. O sea, ya tienes tu canción con Químicos, hiciste una canción también con Mike backstage. La segunda, sé que más adelante tienes varias guardadas, vendrán otras. La carrera de cantante, porque siempre vas a ser artista, estoy especificando cada una. A locución, a actriz, presentadora, ¿cuál de todas es tu fuerte? Aunque tú ames toda, hay una que es tu debilidad. Que tú dices, mira, puedo hacer 10 canciones, 10 videos, pero esta es mi área. Puedo salir en televisión, pero esta es mi área. ¿Con cuál tú te identificas que te sientes tú? La radio me encanta y la conducción de televisión y lo que estoy haciendo ahora con YouTube como tú. Me gusta mucho que es un ad value a mi carrera, eso me lo disfruto. Yo me disfruto todo, yo creo que las artes están atadas entre sí y que uno puede jugar con ellas. Me llegó la oportunidad una vez de meterle una canción a un perreo intenso y le metí y ahí me surgió otra oportunidad. Me conectaron con Químico, lo hicimos con Químico, esa mezcla fue divina. Y tengo como cuatro canciones más, una con Nessie que no hemos terminado, tres más que están como, ¿por qué? Están sobre la mesa aún, no he tenido el tiempo para, ¿verdad? Porque mi fortaleza o lo que estoy dándole más tiempo realmente es esto, mi trabajo base, radio, televisión y YouTube. Pero la música siempre la hago para divertirme y me va bien, me gusta. Nosotros aquí tenemos mucha doble moral. Me imagino que evidentemente en Puerto Rico, como en todos los países, está. Pero me baso en mi ejemplo. Hablo por mí para que no me lo generalizamos. ¿Qué pasó con la televisión? No, no, es que la gente no sabe antes lo que pasó aquí. No te vas a quitar el p***o. No, me lo voy a quitar ahora. ¿Está en su lugar? Está un poquito. ¡Pero no me duele ahora sí con la p***a coquí! Se salió. ¡Tarán! Esta p***a me ha hecho un p***ón. Te mato. Ni el cirujano nunca había hecho un p***ón. Ella baja con un vestido espectacularmente sexy dándolo todo con ese cuerpazo. Pero por su bebé, tiene su p***o perfecto en el mismo sitio. Ahí, pero tiene la puntita, metía. Sí, yo tengo lo que se llama un p***o invertido. Pero eso es de nacimiento. Y el otro... Ah, yo pensé que era por amamantar. No, lo que pasa es que mis hijos todos se pegaron aquí los dos. ¡Ah! Acá como no había pues el agarre. Pero eso es de nacimiento. Entonces tengo uno más brotado que otro. Entonces ella, para que yo me vea igual, en la hermandad de mujeres fabulosas. ¿No quiere que saliera así? Ajá, pues ella me quería pues para no salir chueca, como decimos nosotros, a mí es un p***o de papel. ¡Rifamos el p***o! Un número, flaco. Toma para la noche. Me muero papi, llévate mi p***o. Vine, ¿quién da más por mi p***o? ¡Adiós, nada más! ¡Cien dólares, quinientos, mil! ¡Ay, no están muertos estos hombres aquí! ¡Están viejos todos aquí ya! ¡Oh my God! ¡Consoletos! Salimos hoy a hacer la calle para ver quién da más. Oye esto, me pasa a mí, tatuajes, cortas de pelo, mucho piercing, me he visto muy sexy. Y la gente automáticamente ve a una mujer así. Y a veces las peores detractoras de la mujer somos la misma mujer. Y comenzamos de que, pero tú no estás muy vieja para yo, para vestirte así. Tú no, en tus hijos, yo no tengo hijos, pero me lo han dicho, cuando tengas hijos y te vean en la calle llena de tatuajes, ¿te pasa eso a ti? ¡Feo! Yo creo que la gente cuando tú llegas a cierta edad, te empiezan a poner este... Yo creo que ya uno llega a los 30 y te empiezan a decir hasta viejos. Yo me acuerdo cuando yo tenía 25 años, que yo entré en una depresión como... Dame, mi amor. Muchas gracias. Venga, mi niña. ¿Esa es la tequila? ¡Oh, échame un chingras! No, te voy a dar este vaso a ti. Ok. Yo dije que no iba a beber mareadora, ¿tú viste? Vengo yo de aculo aquí a darlo todo. Hay cinco minutos bailando para abajo. ¿Qué te estaba hablando? A los 25 años. A los 25 años yo entré como una depresión, como si yo cumpliera 50. Y porque yo decía, ya voy para los 30, ya los 30 te ponen como el sello, en realidad. Y uno, yo no me había casado, no tenía hijos, entonces el reloj biológico empieza a correr. Y uno piensa, ya después voy a estar vieja para esto, para lo otro. Bueno, jamona, pero cuando uno empieza a vivir, a entrar en ese camino de los 30, vas culminando esos 30, quizás entras a los 40, 45, digo, no he llegado ahí, pero voy por ahí. Y es maravilloso el caminar de todo lo que te trae la vida. Y uno dice, ahora yo entiendo cuando los padres nos decían, wow, si yo fuera tú, pero entender tu edad, pero con mi capacidad. Sí, porque era otra generación la de ellos. La mente de mi mamá y mi papá y de los tuyos no es lo mismo que la que tú tienes ahora. No, jamás. Tener la edad de ellos con la mentalidad de nosotros. O al revés, tu papá qué piensa, cómo piensas tú, la madurez de ellos. No, y mis papás eran cristianos. ¿Eran cristianos? Sí, entonces yo en este programa, no te duermes, ellos no estaban de acuerdo para nada con lo que yo hacía. Pero aún así me apoyaron dentro de todo. Porque yo le decía, yo lo veo como un trampolín, yo no sabía por dónde carajo yo iba, yo le decía eso por decírselo. Para marear. Para marear. Pero yo decía, no, esto es un trampolín, yo voy a de aquí, yo voy a cruzar a otro sitio. Pero la vida me lo dio, papá Dios lo tenía. Tu mamá es religiosa, tu papá también. Religiosa con el temor del Señor, tú sabes, no es que era que... Pero van a la iglesia, creen en Dios, tu look, tu personalidad, tu autenticidad, ¿les chocó en algún momento que te decían, bájale un tono a esto? No, quizás un trocito corto, pones tú vas así, yo entiendo, la chamaquita más joven. Pero siempre me apoyaron. Madre, famosa, empresaria, esposa, ¿cómo hace? YouTuber, locutora, de todo. Mira, esa es una pregunta que cuando me la hacen yo digo, guau, es que uno tiene que aprender a jugar con el tiempo y de verdad que hay muchas veces que me siento bien drenada, cansada, tú sabes de eso, yo siempre te he dicho, me siento bien identificada contigo en muchas cosas, pero sumarle también el ser mamá, que tú quieres estar ahí, tú quieres compartir cosas con ellos. Vivir en momentos. Sí, hay cosas que tú puedes delegar, pero como mamá tú dices, no quiero delegar eso porque me perdí el field day del nene, de toda la escuela elemental, sin darme cuenta, pasó, ¿entiendes? Y eso no quiero que pase con mis hijos, así que trato de ser una madre presente. Me dijiste que viniste de una clase media-baja, de Puerto Rico, económicamente, como el nivel social de tus papás. Ah, medio, medio, medio bajo. ¿Pasaste precariedad en algún momento? ¿Tienes algo que te marcó? ¿Te acuerdas de algo? Bueno, me acuerdo de los sacrificios de mi mamá, sí, me acuerdo de sus sacrificios, me acuerdo de tener que dejar de pagar la luz para pagar el agua, o dejar de pagar el agua y la luz para pagar la casa, ese tipo de juegos que hacemos muchos. ¿Un rejuego? Ajá, un rejuego, pues eso sí me acuerdo, los préstamos de mi mamá para poder sobrevivir porque mi mamá y mi papá se divorciaron cuando yo tenía como cinco años. Mi mamá se quedó con, ¿verdad?, el peso de la crianza y de todo, aunque mi papá siempre fue un papá presente a su estilo, pero estaba ahí. ¿Tienes buena relación con él? Él no está en vida, él murió, pero siempre fue una muy buena relación, sí, mi papá yo sé que está allá a la diestra del padre. ¿No pasaron hambre, gracias a Dios, no a ese nivel? Yo tuve un momento, un momento de que me creía grande, quiero irme para el carajo de casa, quiero volar, quiero estar en la universidad, me quiero hospedar, sin saber cómo, ni con la estructura, ni nada. Entonces, sí, llegué a pasar hambre por no decirle a mami, estoy jodida, ¿entiendes? Porque ella me lo decía y yo, no, yo voy a estar bien, o sea, y uno por no dar su brazo a torcer y decir, sí, tenías razón, estoy jodida, pasando hambre, pero a veces no tenía una peseta para coger la guagua pública para llegar a la universidad y me tenía que ir a pie en un par de cuadras, pero eso no pasó mucho tiempo, ¿entiendes? Y lo manejé, pero me gusta saber que pasé por todo eso. Te da aprendizaje. Para apreciar, sí. Te da aprendizaje. Mujer bella, medios de comunicación, hay propuestas. En todos los trabajos lo hay, puede ser una secretaria de un abogado, pero en la televisión está más expuesta por el tipo de trabajo que realizas. Propuesta indecente, quitando con el respeto de tu esposo que en algún momento te hayan hecho que tú digas, fuck, ¿qué es esto? ¿Un millón de dólares por la panocha de la Burgo? Ah, no, no he llegado allá monetariamente jamás. Si no, Lari, lo tenía que pensar. ¡Buste! Dice que no hubiera aportado. ¿Nunca hubo nada, una disinuación? Bueno, ha habido bastantes, pero sin tanto dinero. Ok, dame una. Y eso te va a motivar, dame una real. No, cosas de quizás personas del ambiente artístico que ahora te la tienen a la mano con el DM de Instagram o de Facebook y se creen que es así de fácil, pero yo me siento bien de ser respetada en mi país y que quizás lo piensan un poquito más, pero sí me han llegado esas propuestas, pero de vamos a vernos o vamos a salir o cositas así que he tenido entrevistas y te dan una cacadita. Yo soy muy chula y la gente malinterpreta y eso yo me imagino que te ha sucedido a ti. Nos pasa, sí, me pasa. Pero es tu poner la raya cuando la tienes que poner. ¿Tu esposo es celoso? Bastante, pero lo ha manejado muy bien. No, pero celoso de a veces de, ¿y por qué tú vas con esa ropa? ¿Y por qué vas a hacer eso? ¿Por qué tenías que subir esa foto? No, pero es que mi esposo era atleta, ahora era balancelista, ahora mismo es coach y él me dice, yo soy del ambiente que me conocen por el deporte, pero no le gustaba la farándula, no le gustaba la foto, los videos, cuando empezó estaba pendejada de Instagram y las redes sociales, él como que no, pero yo lo he llevado y lo maneja bastante bien, no es su fuerte, pero bueno. Ok, ¿has llegado algún momento con él donde tu carrera se ha visto afectada? Que él te ha dicho, mira, bájale el tono o tenemos problemas. No importa la confianza, hay veces que algo lo puede disparar a él. Dígase, vienes a República Dominicana a grabar un video musical y duras una semana. Estoy dando un ejemplo X. Después te pones un video muy sexy, sales con una foto en una bicicleta maravillosa con una chapa espectacular, enseñando la nalguita bonita. No, pero él me grabó, eso fue él. Ah, ok. Pero, ¿te ha pasado que tu relación pudo haberse puesto en peligro por algún momento de tu carrera, por él no ser tan farandulero? No, fíjate, tengo que decirte que no, por mi carrera no. Ok. De verdad, para nada. ¿Y por qué sí? Es que tengo que decirte y sin que me quede nada por dentro que yo gozo de una estabilidad en mi matrimonio, hasta el sol de hoy, no sé mañana. ¿Cuántos años? 12 de casados. ¿Tres hijos? Dos. Dos. ¿Cómo lo conoces? En el programa No te Duermas, que él fue de invitado como atleta. ¿Y cuando lo viste, qué hiciste? El pezón. ¡Ay, cabrón, el pezón! El pezón, el pezón, el pezón, fíjate, estaba dormido como siempre, pero él se flechó con otras cosas, no, el pezón no le pichó. ¿Te pide tu teléfono ahí? Le pide el teléfono a la maquillista, a quien me estaba maquillando, y entonces, yo estaba soltera, él también, entiendo yo, me da, la maquillista, porque lo boli, Dios la cuida donde quiera que esté, me dice, mira que Larry Ayuso me dio el número para que te lo diera, porque él pues no se atrevió a dártelo, me lo dio, y yo tardé seis meses en llamarlo, cabrón, no sé por qué. Ay, que come mierda eso. Pero era por comer mierda, no era ni por comer mierdería, ni por, no, ni por darme, no se la dura. No, te lo juro, mi mente no estaba ahí, no sé, y ¿sabes qué? Yo pienso que si hubiese sido esa conexión en ese momento, a lo mejor no estuviéramos junto hoy. Es verdad. Porque yo no estaba, o sea, yo no estaba para eso. ¿Y cómo surge la idea de llamarlo? Yo estaba haciendo mi programa de radio, temprano en la mañana, yo hago radio a las seis de la mañana, de seis a diez de la mañana, pues yo estaba viendo el periódico ese día para nutrirme de lo que estaba pasando, y en el área de deportes, en el periódico estaba él. Y yo digo, diablo, este negro, puñeta, yo nunca lo llamé, qué pendejo. Y ya yo no tenía el número ni nada. Y la productora de mi espacio radial, Frances Franco, te denamos donde quiera que estés, ella es la esposa de Víctor Manuel, hoy día. Pues Frances me dijo, cabrón, yo tengo el número de él. Y yo le dije, embuste, dámelo y me dijo, te lo doy. Y me lo dio, yo me armé ese día de valor por la noche y lo llamé. ¿No le pusiste un mensaje? No estaba en ese momento. No, lo llamé directo. ¿Y qué tú le dijiste? Yo le dije, él dijo, hola, ¿cómo estás? Me dijo, ¿quién es? Y yo, ¿no sabes quién es? Y me dijo, no, es Angelique. Angelique. Ay, se está haciendo duro hoy. Venga, ando, soy Angelique. Angelique me conocí más como Burbo. No lo culpo en eso. Y me dijo, yo le dije, Burbo, me dijo, ah, Burbo, él vivía en Puerto Rico para la temporada de baloncesto nada más. Él terminaba la temporada de baloncesto y él arrancaba o para la República Dominicana para acá jugar o para Europa jugar. Él siempre estaba en el flow jugando, buscando dónde jugar. Y así fue todo, mamita. Y después ya, chan, 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 chan. ¿En qué tiempo te acostaste con él? El primer día que lo llamé. Marica. Sí, cabrón, no había perdido tiempo con... Es que es muy rápido. Sí, no, ese día, mira cómo es la cosa. Espera seis meses para llamarlo y el primer día que le dices, hola y lo ve. Está bien, pero es que lo que está para uno está para uno, mami. Eso es así. No se rían, cabrón. Qué barba. Lo que está para uno está para uno. Mira, chequéate. Yo vivía en mi apartamento de soltera en Isla Verde. Ok. Es en Carolina, al lado del aeropuerto. Ahí cuando tú llegas a PR, quedas cerquita de la playa. Entonces, tú salías de mi apartamento por la parte de atrás y llegabas a la arena, al mar. Y en esa misma línea del mar, habían diferentes hoteles. Ok. Y él, mira cómo es la vida, cabrona. Para que tú veas que cuando está para uno, está para uno. Hablamos esa noche y me dice, pero ¿y dónde tú vives? Y yo le digo, yo vivo en Carolina, en Isla Verde. Y me dice, ah, sí, pues mira, yo me estoy quedando aquí. Él se quedaba en el hotel en el Marriott. Ok. Porque como te dije, él vivía... La temporada. La temporada nada más. Entonces, lo que hacía el equipo era que le pagaba una casa o hotel donde él quedaba. ¿Esta día? Exacto. Iba a sus prácticas y hacía lo que hacía y después se iba. Él me dice, pero ¿dónde? Y yo le dije, pues aquí en Isla Verde. Ah, pues yo estoy en el Marriott Collier. Y le dije, embuste. Pues sabes una cosa, que si tú sales al patio, a la arena del Marriott y caminas hacia el final, ese último edificio que tú ves ahí, ahí yo vivo. Y así fue. Llego a mi casa y después del tiempo perdido, mamita, nos pasamos cabrón. Hasta el sol de hoy. Ok, posición favorita tuve. A veces sale, a veces no en cuatro. Dios mío, fue muy rápido. El niño lo pensó. Digo, es que me gustan muchas, pero esa es la top. Está bien. Esa es la tuya, perra. Es que como que hay algo, como que llega un D. Beso negro. Sí, me gustan. Yo darlo o que me lo den. Las dos cosas. Sí, me gusta todo. ¿Y te gusta darlo? Sí. ¿Y a él le gusta que se lo den? Medio, 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 medio. Me empuja, me empuja. ¿A ti te molesta que te empujen la cabeza así para allá abajo? No, me gusta. ¿Te gusta? Me encojona. Es que me gusta que me... Porque cuando yo voy voy, no me empujes, cabrón. ¿A ti te gusta como suave? Así. Digo, depende del mood. Pero eso de que te estén empujando la cabeza así como que no era. M***. ¡Qué rápido! ¡Qué bueno! El beso negro para él es visto como cuidando su sexualidad, su hombría, por decirlo de esa manera. Porque muchos hombres entienden que eso no porque me puede gustar y puedo ser... Es por ahí que los hombres lo rechazan. Ajá, pues mira, yo no sé, yo digo que, yo siempre digo a él, si Dios le dio un placer al hombre, por ahí, pues por algo es. Es para disfrutar. Exacto, pero realmente es muy... Puedo llegar bolita abajo, pero no, como que allá no me deja, no me deja mucho. Bolita abajo. ¿El tamaño es importante? Yo pienso que si lo sabes usar bien, digo, hay tamaños que tú dices, oh my God, no, güey, no me puedo ni mover porque se me va a salir. No puedo ni toser porque esto no va a pasar nada aquí. Pero si tienes un tamaño promedio cool. Decente. Decente, pues sí, no me vamos por las frentas tampoco porque también lo muy grande lastime, ¿no era? Sí. 12 años de casado. 12, amor. ¿Con qué frecuencia? ¿A estas alturas real? No me voy a decir que semanal o no, la verdad. ¿Hacemos el amor? Sí. Pues mira, para serte honesta, con tres trabajos, él tiene su trabajo, tenemos dos niños que a veces estamos bien bellacos y no podemos hacer nada porque están los niños ahí. Y a veces pues los niños se acostaron y ya la vallaquera murió. Porque es así, tú sabes que es timing. Pasa, 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 sí. Y a veces tú puedes, pues, jumpear la cosa, ah, pues después uno prende, a veces él me busca y yo, ay, diablo, va, estoy bien a explotar. Pero uno empieza y se prende, ahora sí. Es buscar, yo creo que es el momento idóneo para que eso suceda. O sea, pero para serte honesta, a veces pasan dos semanas y no pasa nada. A veces en una semana nos volvemos locos. Es depende del mood, del trabajo. Donde estés, el ambiente. Sí, no voy a roncar de lo que no es. ¿Quién es más sexual, tú o él? Yo creo que es bastante dividido, fíjate. ¿Mitad, mitad? Puede ser un 60, 40. ¿Quién 60? A veces yo estoy 60, a veces el 40, a veces el 60 y yo 40. Ok. Pero somos bastante, tú sabes, nos buscamos, buscamos que eso pase. Porque si no, mamita, nos convertimos en roommate. Y se quedan así, ¿no? Si es roommate, no, es primas. ¿Primas? Familia. A veces nos queda tiempo para un polvito y nos morimos y no podemos seguir dos ni quizás un tres. Es una realidad. Pero hay polvitos que a mí me encantan. El mañanero. Ah, ¿te gusta el mañanero? Sí, mucho. Que te cojan ahí sin lavarte la boca ni nada, sin pararte de la cama. Así. Hay algo que tiene la mañana en el cuerpo, que no sé qué es. Yo siento amor en la mañana. Te lleva al más allá. Pues eres una morning person. ¿Y tú? A mí me encojona que me levanten. Te soy honesta. Es que tengo sueños de que quiero dormir. El pobre paposo. Y si él te levanta y te dice, mami, y te empiezas a hacer así que a ti no te gusta. Ah, ¿cuánto vas a hacer? A estas alturas de que no gozamos de que, ah, pues cuando se pueda. O sea, ahora es cuando se pueda. Ahora no es cuando yo quiero. Sí. Pues uno aprovecha. Así que, pues uno... Aguanta tu trasnocho y entras para allá. Sí, luego después uno prende, prende. Ok. Es cuestión de coger el perro que es, el que no está, la cosa, ¿entiendes? O sea, a ver. ¿Tú sientes por ese perro? Claro, mi amor. ¿De verdad? Claro. A mí no me gustan los perro. ¿Cómo que no te gustan los perro? Es para allá abajo, directo. No pierdas el tiempo. De verdad, hay hombres que no les gusta que le chupen las tetillas. ¿Tu marido es ese? No. O que no te gusta que a ti. A mí, a mí, no. Nina, tú sabes que ahí es que yo prendo. ¿Qué? Sí, ahí es donde yo prendo en realidad. Oh, shit, yo prendo en la panocha. ¿De verdad? Espérate, cho, cho. Estoy siendo real, estoy siendo real. Salud. Salud, Mary. Ok, oye, oye, este tipo de preguntas que te voy a hacer, me las vas a responder a tu velocidad. Placeres intensos. ¿Lo has sentido más realmente ahora que tú viajas tanto que 12 años de casado, sola o en la mayoría de las veces con tu esposo? No respondas con amor porque él va a estar viendo esto. Ajá. Tu mayor orgasmo. ¿Puede ser que tú hayas tenido una excitación muy grande en más tú? No sé, o puede ser que con él una noche haya sido de las estrellas. No, mi marido a mí me encanta porque es el hombre que me conoce, pero cabrón. Que él sabe lo que me enciende, sabe lo que me gusta, sabe cuando yo voy a explotar, él sabe todo. Y eso es cabrón cuando alguien te conoce así. Ah, me gusta masturbarme, me gustan mis momentos conmigo misma. A veces él está en la casa y yo me masturbo porque lo que quiero es eso. Y no quiero sexo porque lo que quiero es avanzar y irme para el carajo. Tengo un briso y me voy a dormir. Pero él sabe que te estás más c***ando en ese momento. ¿Eso es bueno esto? Ah, bueno, yo se lo digo, pero después no en el momento porque si no se me mete al cuarto. Por eso te pregunté. Una vez yo me encojoné con Lari. ¿Por qué se pasó sin ti? Porque yo estaba durmiendo y me levanté a ir al baño a orinar y él estaba en el baño haciendo lo suyo en la ducha. Y lo mangué, lo mangué y en la cara del bendito. Y yo le digo, ¿y por qué no me despiertas? ¿Por qué no me lo dices? Si yo estoy aquí mismo, pues no levantarte. ¿Viste? Ajá. Y me encojoné después, cuando entré en raza, dije, coño, es verdad, él sabe que a mí me molesta que me levanten. Entonces somos egoístas. Los seres humanos tenemos un punto egoísta. Sí, sí, sí. Entonces, ¿te ha pasado que saliste y le dijiste, me estaba dando placer? Y él dije, ok, mami, ya. No se quería. Pero usualmente es cuando él no está. Ok, ya. Es lo usual. Ya. Cuando él está, pues trato de qué, pues, de coger el de carne en vez del de goma. He visto muchas entrevistas tuyas. Me encantó, para ser honesta, una que hiciste con Jennifer Cosculluela, con las mujeres, las esposas. Ajá, las más perras se llaman. Sí, te voy a explicar el por qué. Porque son mujeres que son famosas, pero nosotros no sabíamos mucho de ellas. Fue gracias a ti, porque no se le había brindado como una plataforma dura, como la tuya, que ellas pudieran contar con nivel cosas que habían vivido siendo mujeres de artistas grandes. Ese tipo de entrevistas, ese tipo de invitados, ¿se te hace difícil conseguirlas? Aunque sean amigas tuyas, a veces no quieren hablar. A veces a los maridos no les gusta que ellas den entrevistas. O sea, ¿cómo tú manejas eso? Porque aquí las esposas de los urbanos, casi, los urbanos, te estoy hablando, secreto, ¿qué más? El mayor, el alfa, bullying, oye, no dan entrevistas. Bueno, bullying no está casado así. Las esposas no dan entrevistas. Nunca yo he visto una entrevista hasta el día de hoy, ¿verdad que no? Y le has hecho el approach, le has hecho el acercamiento para tenerlas. Es que ni siquiera sabemos su Instagram. Bueno, puede ser la de Químico, que a veces la taguea es lindísima, pero no son mujeres de la farándula. Un ejemplo. Muchas de ellas le tienen su respeto, dicen, no, yo estoy con él, pero yo no pertenezco a ese mundo. Y eso se respeta también. Sí, entonces para mí ese podcast tuyo fue muy duro, porque aquí no se puede lograr uno así. Ok, pues mira, sí, y yo gozo en Burbu TV de la bendición de muchas mujeres, o sea, es mi fortaleza, las mujeres. Lo tengo bastante dividido, tengo como un 48% hombres, como en mis redes, y el otro 50 y pico es de mujeres. Pero jalas más, o sea, el empoderamiento. Sí, jalas más, por eso creé ese segmento dentro de Burbu TV que se llama Las Más Perras, que son estas, perra es un término que nosotros utilizamos. Chula, dura. Que quizás antes hubiese sido ofensivo, que por ahí de hoy cuando me senté con mi equipo me dijeron, pero tú no crees que las mujeres se puedan ofender por eso. Y yo, es que esa soy yo, y yo le digo perra a las mujeres, y para mí perra es una mujer fabulosa, y no es una mujer solamente que se viste bonita, o se viste cabrón y se ve bien, o es fit. Puede haber una cirujana que es perra. Claro, y mujeres emprendedoras que deciden, mira, yo quiero empezar a hacer esta pendejada, como es que yo hago esto, y emprenden un negocio, y lo hacen, y me gusta apoyarlas. Sí he tenido, verdad, esa fortaleza en las esposas de los cantantes, pero ese segmento de Las Más Perras se creó para eso, para estas mujeres empoderadas, que emprenden, que arrancan con los hijos, mujeres de hoy, que tienen muchos sombreros puestos. Pero se te hace fácil, o sea, que ellas accedan al espacio, quitando que te admiren, o sea, ellas dan entrevistas como, sí, vamos a hablar de eso. Pues mira, muchas tienen esta pena, muchas me tienen un cariño y un respeto, y ellas saben que mi espacio no es un espacio de controversia. Si pasó algo, que despuntó y se fue viral, pues amén, qué chévere, pero yo hago siempre, como cuando yo me senté aquí, tú hiciste conmigo, yo digo, mira Angeli, fluye, que si hay algo que tú no te sientes cómoda, al final me lo dice y lo editamos. Eso mismo hago yo con mis invitados, con hombres y niños, mujeres, con todo el que esté ahí, yo le digo, fluye, que al final, si hay algo que no te gusta, o sea, aunque sea cabrón para mí, yo sé que va a ser un puntillazo. Sí, pero hay, pero el respeto, pierdes una relación bonita. El respeto vale para mí, más que cualquier cosa, sí. Yo pienso igual que tú. A veces los views son importantes, no vamos a ser hipócritas, todo el mundo quiere views. Claro. Pero que ahí tienes un view un día y después. Ajá, y después tu relación con esa persona o con la cadena de personas. Exactamente. De todas las entrevistas que has hecho de mujeres perras, o sea, a todas, puede ser juntas, individuales, que sea, la que más a ti te ha tocado, la historia de una de ellas, ¿cuál puede ser? Dios, es que he tenido muchas, de las más perras, tú dices, porque también tuve un auténtico a Chesca, ¿sabes quién es Chesca? Que nos contó una historia de su vida, que ella perdió su cabello, que eso fue bien impresionante. Muy motivacional, sí. Sí, y nos mostró fotos también de cómo, o sea, fue impresionante para mí, para toda la gente que tuvo la oportunidad de verlo. Yo creo que cada historia es una historia de superación y, por ejemplo, la que me diste de Jennifer Cosculluela, fue una muy vista y que la gente quizás puede tenerle un sello a esa mujer, esposa de un millonario, de un cantante relevante, ta, ta, ta. Señale, ponerle un sello. Ajá, una chapeadora, quería salir de Santo Domingo y se vino para, y se pegó de este. Muchos comentarios crueles. Sí, porque la gente no conoce el trasfondo y siempre opina, ¿entiendes? Y la historia de ella, en particular, fue una historia que mucha gente me escribía a mí y ella me dijo, wow, todavía la gente me está hablando de una entrevista. Y es que vieron un lado humano de ella. A mí me encantó. Genial. Sí. La mujer de Daddy Yankee, Miredis, esa mujer nunca había dado una entrevista en ningún lugar. Por eso te pregunté, ¿viste? Y ella para nada, y ella, y todo fue, quiero que sepan, Miredis, yo le hice el acercamiento personalmente, o sea, a través de las redes, y tuve que utilizar a Michi, su amiga, su dominga, su mejor amiga, que también tenemos una relación bonita. Convéncela, porque es que ella no quiere, ella no quiere. Y Michi decía, yo quiero que la gente y el mundo sepa lo berraca que es esa mujer, la leona que es, ha estado siempre al lado de Raymond, sabe, ella es una fiera, y yo quiero que la gente conozca esa parte. Y pulseamos esa entrevista, pero se dio con la amiga. Pero, ¿viste el punto que te dije? ¿Qué? Que para cierto tipo de mujeres, el espectáculo, aunque ellas no sean artistas per se, es difícil tú de doblarla. Ella debe estar más que acostumbrada con Yankee, pero no, y yo siempre le agradezco, ella es una mujer divina, ella apoya a muchas mujeres que vienen de abajo, no tienes que ser famosa para, es una mujer que la quieren mucho en Puerto Rico, y la respetan. Y Michi, también su amiga, tiene una historia cabrona de vida, de superación, y el tenerla juntas fue una bomba. Entrevista soñada actual, que todavía no hayas podido conseguir por cualquier razón, que tú digas, wow, con ella yo quisiera hacer una entrevista a mi niña. Karol G me encantaría, sí, me gusta Karol G, la siento bien no fabricada, bien ella, con su esencia, me encantaría poder tener la oportunidad de conversar con ella un día, así que va a ser bomba. Bueno, tocas el tema de Karol G, Yailin, es de República Dominicana, toda la situación en Puerto Rico, con esto de Anuel, Yailin, su relación, ya que vives allá, ¿cómo el público en Puerto Rico, para tu entender, percibe la relación de Yailin con Anuel? El público, el país real, ¿cómo lo ve? Eh, lamentablemente, tú sabes que la gente más rápido te pone sello, le ponen este, va a durar tanto tiempo, y eso siempre pasa en todas las relaciones, en todas, a mí me pusieron seis meses de relación. Y van doce. Sí, para la gloria de Dios. Yo creo que ahora está cogiendo un poquito más de relevancia y de seriedad esa relación para los ojos públicos, porque pensaron que iba a durar mucho menos, todavía le ponen el sello de que no va a culminar este año, y, pero no me gustaría hablar por mi gente, porque está bien dividido, yo, eh, vacilo y todo, yo tengo un programa de radio que tú sabes que uno a veces se deja llevar por la bola y vacilo, esto y lo otro, pero le tengo un respeto a Anuel y un respeto a Yailin. Cuando yo tuve la oportunidad de entrevistar a Nati Natacha, ella, yo le pregunté de la República Dominicana a quién a ella, pues, veía de mujeres. Me recuerdo, ella dijo Yailin. Que le gustaría trabajar y demás, y habló de Yailin. Y ahí ya yo conocí a Yailin, y me dio con buscar un poquito más de ella, sé de dónde viene, de lo que ha tenido que luchar, y a mí no me gusta que te pongas un sello cuando realmente nadie sabe el camino que ha tenido que pasar esa persona. Yo creo que cuando tú le metes ganas, puedes lograr todo lo que anhela tu corazón. Yo pienso que ella debe de aprovechar esa gran oportunidad que tiene en este momento, y de despuntar. Anita. Me encanta, Anita es una perra. Pero te gustaría. ¿Qué? ¿A tenerla? Sí. Claro. Ella sería una perfecta para tu... Me encanta, y habla el español muy bien. Controversial. Es controversial. Dijo que se había acostado con todo y la mayoría de los hombres del género. A mí me dio una risa cabrona cuando ella dijo, a mí cuando me gusta un jebo, yo la invito a hacer un featuring conmigo, no me importa mucho el tema, es que me lo quiero tirar. Y es que hay que ser perra para decir eso públicamente. Demasiada personalidad. Sí, pero yo respeto cada cual, lo que le funciona, y ella se ve como una mujer divina. Voy con Larry. ¿Con quién? Perdón, tu esposo. Ajá. ¿Qué pasó? Ha sido uno de los mejores jugadores de baloncesto en Puerto Rico. ¿Dónde es mejor tú como mujer? ¿En la cancha o en la cama? Ya, che, este, en los dos, cabrona. Sí, porque él tiene su récord, tiene su respeto como deportista, tengo que, no le puedo restar el mérito. ¿Mi carita? Pero si la quiero rankear, digo que en la cama. Mujeres, no manden DM, no manden DM. ¿Se te ha insinuado una mujer para tener alguna intimidad contigo? ¿En este tiempo? Sí. ¿O en la vida? En la vida. Ay, Dios, cabrona. Sí. Sí. Sí, sí. ¿Has probado con él una mujer? Sí, sí. Ok. Eso es, pregunta importante, lo debatí hace unos tiempos con unos especialistas, con una psiquiatra. ¿Si te gusta una mujer, te hace bisexual? Sí. Si te gusta, si te gusta, si te gustan siempre. Si fue que pasó algo porque pasó, por el momento o por whatever, y te siguen gustando los hombres, pues pienso que no. Ok. Pero si ya es como un patrón, pero si ya es como un patrón de que te puede gustar una mujer o un hombre, pues sí, eres bisexual. Mira, mira. Ahora, si prefieres los hombres por encima de las mujeres, pues. Ok. Pasa algo con la mujer y pasa algo con el hombre en ese mismo caso. Si el hombre está con dos mujeres, es un machazo. Guau, qué duro, el tigre, se está dando 10. Ajá, ajá, lamentablemente. Si la mujer está con varios hombres, es un cuero. Si la mujer está con varias mujeres, es una depravada. Aquí también es así. Sí. Y en Venezuela es así. Igualito. Y en Puerto Rico también. De todos los lados. Pero pasa algo. Yo nunca he estado con una mujer porque no me gusta. Si me gusta, no lo hiciera. Normal. Para mí eso es, tú busca tu felicidad y lo que a ti te complazca. Pero en mi cerebro, te voy a confesar esto para ver qué tú opinas. Yo no pudiera estar con una mujer con mi pareja porque me dolería verlo a él penitiendo a otra mujer en mi cara. Claro. No sé si me están entendiendo. Perfectamente. Ay, yo me muero. No. Porque lo amo. Claro. Pero no lo dejas tampoco como que si él tiene esa libertad en el matrimonio, pues tú lo hiciste por allá, pues fue por allá, no fue conmigo. No. Te pregunto eso a ti. ¿Lo has practicado con tu pareja o en el pasado? Nunca, jamás, ni lo haré. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué pendeja? ¿Por qué? Yo he mandado mi explicación de una hora. No, no. ¿Has visto lo mismo? No, no. ¿Por qué no? Porque lo amo. ¿Por qué no comparto eso? Porque, no, el hecho de que yo haya pasado mis experiencias en el pasado, porque sí, porque lo quise, porque lo acepté. Ok. ¿Y si él te lo propone? No, él no se va a atrever. Ya, ya le dijo que él no se va a atrever. No se va a atrever, cabrona, jamás. Regalo de cumpleaños para él. Nada. En Las Vegas, nadie se va a enterar, la vas a escoger tú, vas a tener cómo poder cerrarle todas las vías de comunicación con esa chica que tú escojas, más nunca la van a ver, él no puede besarla ni tener ningún tipo de amor. No sé, te ponen esas condiciones. Nosotros entramos un putero, como lo decimos nosotros, en Tailandia, juntos. Fue nuestra primera experiencia juntos. ¿Y tú no grabaste eso? Vamos juntos. ¿Fue un vlog de YouTube? Fíjate, no, porque no estaba en YouTube ese tiempo. Piénsalo. No estaba. Entonces, ellas no se dejan grabar tampoco, porque es algo bien. Fue en Tailandia, en la otra parte del mundo. Vamos juntos, que se jodan, pues a salir. Y no nos sentimos cómodos. En especial yo, porque las Jevas jodían más conmigo que con él. Para excitarlo a él. Ajá, pero era como exacto. Como que si la convenzo a ella, pues él se va. Y fue tan anoy, tan... Golestoso. Sí, que no, como que no pasó nada. Pero sí me disfruto con mi esposo muchas cosas. Ok, ¿eres celosa tú? No como él. Ya veo. Ajá, pero tengo, soy celosa cuando veo algo que puñeta. Tú dices, soy mujer, esta perra, ¿por dónde viene? Ajá, ¿entiendes? ¿Tienes la clave de su celular? Sí. ¿La clave? ¿Eres celosa? No, pero no veo nada. Porque el que busca encuentra, cabrón. Clave de su Instagram. Yo aprendí con otras que el que busca encuentra y en realidad si yo me voy a entrar de algo me entere y ya. Ok. Parte del cuerpo, me dijiste, que más te aprende de una vez son los perros. Sí. ¿Alguna exigencia que tú le hagas a tu pareja ya con los años que tú le digas aparte de los perros? Tienes que morderme aquí. Bajar al pozo. Ok. ¿Qué tan importante es bajar al pozo? Pues todo. ¿De luna al cien? Cien, todos. Sí. Yo también. Cien, todos. ¿El sitio más extraño donde lo has hecho con tu esposo? ¿Con mi esposo? Ajá. En un puente, íbamos a un highway en PR y había un puente cerca de un pueblo de allá que se llama Arecibo y ahí nos paramos y ahí fue. Así bien loco. Ok. Con él, con él. ¿Y otra anécdota loca que pudieras contar? O él se pone bravo. ¿Con él? ¿Otra loca en un sitio rarísimo? En el yunque, que es el forest de nosotros, que ahí se pierde media humanidad. Pues me fui para lo último, pero para, bueno, cuando bajamos había encerrado el yunque. Tuvimos que llamar a emergencia a todo el mundo para que nos fuera a buscar el rescate. Y tú rafándome una esquina. Pero yo no era burbu para eso, gracias a Dios. Porque si no hubiese salido en primera página, buscamos, rescatamos a burbu a las 3 de la mañana en el yunque. Así que si no era burbu, tranquilo, la regla se fue antes de ti, full. Eso no está en la lista. Ok, vas a decir frío, tibio, caliente. Yo voy a decir algo y tú vas a decir un ejemplo. Manzana pera, frío, tibio, caliente. Si te gusta la manzana, manzana. Tibio. Ok, banana. Caliente. Té. Café. Caliente. Que te gustan. Ajá, que me gustan. Ok. Más parte mientras conduces. Ay, cabrón, si tú supieras. Digo, te tengo una historia. ¿Pero qué? Te tengo una historia. Yo pensé que me iba a decir frío, tibio. No, no, cabrón. Es que esta historia no se la ha contado a nadie. Mira, y yo me quedo boba cada vez que lo pienso y digo, estoy loca. Porque eso fue de recién. Me llega un juguete que mandé a buscar en unos libros de estos, en el canal donde yo trabajo, con una amiga, que ella trabaja ahí. Pues me llama y me dice, ¿te llegó, cabrona? Pues, me llegó el pututo y me dice, mira, este cablecito es para cargarlo. Y yo, diablo, estas cosas vienen ahora bien famos de cargarla y todo. Pues, mi amor, yo estaba esperando mi turno, que llegué bien temprano, estaba en el carro ese día, lo puse a cargar y en el mismo carro del canal, en el mismo parking del canal. ¿Qué? Así mismo, pero fue una experiencia bien, bien loca. ¿Y no te dio como vergüenza? No, te lo estoy contando, ninguna. No a mí, que alguien se pudiera acercar a tu carro. No, yo tengo unos G5 vueltas redondas, terrible. Imposible que te agarres. Imposible, imposible. ¿Te gustan mucho los juguetes sexuales? Lo que pasa es que cuando te acostumbras a ellos, y más los que vibran y todas esas cosas, después cuando tú tienes lo orgánico. La carne. Ajá, pues no me gusta abusar de ellos, no me gusta. ¿Y a tu pareja le gustan usarlo contigo? Los hemos usado, pero yo prefiero lo real. Ok. Hacerlo en la cabina de radio. Ah, no, nunca me ha pasado eso. ¿Con quién carajo, cabrona? Por eso que llego temprano y se metió en la cabina de radio. No, 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 no. ¿Seso final? No soy muy pro, te soy honesta. Para más decirte, soy virgen. Te cuelgo bien, cabrona, te lo dices. Porque ahorita hablamos... Ahorita hablamos del besito. Sí, besito es una cosa, pero penetración es otra. ¿Nunca te han perdido el besito? No, no, no. ¿Qué? No. ¿Pero han intentado? Sí han intentado, pero mi esposo tampoco es muy pro de eso. ¿Por qué? ¿Qué raro? ¿Verdad que es raro? Eso pensé yo, yo estaba bien puesta para él. Yo estaba bien puesta para él, yo sé, yo hacía unas yogas y unas cosas un día para ponerme para eso y nada. Mi amor me dijo, no, yo prefiero lo otro. Para que tú veas. Está bien. Que se dice que el hombre lo prefiere, pues él es distinto. Tú sabes que me dieron el truco de la pasta de dientes, yo lo conté en vivo. ¿Cuál? Cabrón, eso es en vivo tuyo, están bien hot. Yo te dije que vengo contigo. Eres una perra inmunda. Y dije que vengo contigo, 20 mil conectados, mi amor, en 7 minutos. Tienes ahí como un montón de gente. Oigan el truco de la pasta dental. Ajá. Me lo dijo una prima. Cabrón, eso, ¿quién? ¿Me lo dijo quién? Una prima de una prima. Sí. Supuestamente, por si acaso cogen los cortes, la pasta de dientes, pero no es que te vas a echar un charquero. Ajá. Cosita de nada. Entonces, tú limpiecita, toda la cosita, lo pones. ¿Qué pasa? ¿Aforita? Sí, no, nunca para adentro, te va a morir. Ajá. Una cosita. Sí, pero cuando eso empuje, mamá, eso va a parar. No, porque él te va a lamer. Ajá. Es un poquito. Si tú tienes el aliento ácido, no seamos habladores, tienes el aliento amargo, te cepillaste, todo lo que sea, y de repente tú coges un chin de pasta y haces así. ¿Nunca han hecho eso ustedes? Es lo mismo ahí. Es un poquito, el olor es mentolado y no para adentro. Y te lo excita, es como una menta. Ah, yo he probado paletas de menta, pero no hay. ¿Dónde hay paletas de menta en la polla? Sí. ¿Qué? Una paleta de menta, pruébala, es como la pasta. ¿Pero para adentro? Sí, todo, todo. Ok, ahora yo estoy como mala, ¿el juguete más espectacular que tú hayas probado aparte de la paleta? Bueno, así fuera de lo normal, pues la paletita de menta, los demás han sido juguetitos así que venden en diferentes stores de estos de... Ok. ¿Gasto mensual? El chibunchibón de dos cabezas y toda esa cosa. ¿Un qué? El chibunchibón de dos cabezas es este pene que tiene dos cabezas, pero tú sabes que siempre hay una que después yo no voy a usar. ¿Ese pene de dos cabezas no es como para dos mujeres? El chibunchibón, sí, está hecho para dos mujeres, el chibunchibón de dos cabezas. ¿Y por qué tú tienes un chibunchibón de dos cabezas? Tenía curiosidad. Ok, ¿algún fetiche raro? Hay gente que si los pies, que si hacerle un cementerio, apriétame, qué sé yo, aquí ¿no tienen nadie? Fíjate, no. De verdad que no. Ok. Te soy honesta. ¿Ni él? No. Ok. Hasta el sol de hoy no me ha demostrado nada en 12 años. No sabemos qué puede pasar. No sabemos porque la cosa es que los años uno cambia, amor, tú lo sabes. Hay cosas que a mí me gustaban a los 20 que ahora no me gustan. Y hay cosas que te gustan ahora que... Ajá. Only Fans, ¿qué tú piensas de eso? Abrir un Only Fans. ¿Tiene un Only Fans? No, pero estos cabrones se están riendo porque me estaban proponiendo el puto Only Fans. Entonces, pero es para hacer unas cosas bien con gusto, ¿no? Y lo que pasa es que el Only Fans no tengo nada, ¿verdad? En contra de los que lo tienen y sacan sus chavitos de ahí. Pero es que tiene una mala fama tan cabrona que pues no me quiero meter ahí. ¿Cómo contaminar con eso? Ajá. Es por eso. Entre comillas. Ok, pero si te dicen... Vamos a suponer que la convencimos. Haces tus fotos de Only Fans. Nadie va a pagar para ver una foto así. Por eso. Aunque esté bellísima. Nadie va a pagar por ver... No, paga mi dimos. ¿Quién va a pagar para tener una foto de tu Instagram? Pues por eso, pues yo no estoy dispuesta a ir muy, muy allá. Pero lo pudieras ponderar, pensar. No, para nada. No, no. Fotos, fotos cabronas, sexy, perra, gistro, medio semidesnudos y cosas, sí. Pero ejecutar cosas que realmente hacen los Only Fans, no. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo un Only Fan, tú pagaste la membresía del Only Fan. ¿Quieres más? Le tiraste una foto a lo que yo hice y se la regaste a todo el mundo. ¿Qué beneficio tengo yo de eso? Ninguno. Y has pensado que para la parte de tu entrevista de perras, la mujer que vaya de repente te va a ver como un, por lo mismo de la doble moral. Ejemplo, yo no tengo nada en contra del Only Fan, nada. Me parece que la gente como tú, que lo hace y se gana su dinero, feliz. Pero imagínate yo con un sin tabú y con un Only Fan, haciendo fotos muy sexy. Es que pienso que... ¿Captas la pregunta que te estoy haciendo? Completamente, no, no. Te van a decir, pero hay una entrevista con ella, que es lo que está enseñando a la chapa de... Porque no ven el... No. No te van a ver, a lo mejor, con esa seriedad que te verían si no lo hicieras, pienso yo. Pero sigue siendo tu misma mente y tu mismo trabajo y tu mismo todo. Y nosotros lo hacemos a lo mejor en Instagram. Igualito. Tiramos unas fotos en Gistro, estiro otro. Pero no es que estoy con la putrilla del Only Fan, de págame para que me veas el culo. No sé, no sé. Y las que lo hacen, volvemos a lo mismo, amén. Porque ese es su medio de ganarse el pan. Y nadie está aquí, este... Porque a lo mejor si yo no tuviera lo otro que tengo, ni tú, o a lo mejor lo consideramos. ¿Entiendes lo que te digo? Pero una cosa no va por la otra. ¿Venir a vivir a República Dominicana? Me encantaría. Si tú supieras que cuando yo dije que me... Que cuando me retire. A mí me gustaría ir para una islita, para Santoma. A mí me dijeron, Santo Domingo es mejor. Me encanta la gente de Santo Domingo. Me encanta estar aquí. Me encanta esta isla. Me encanta este lugar. ¿Música nueva con la que vengas? Pues mira, como te dije, tengo cuatro temas ahí, achocaditos. Es cuestión de finiquitar unas cositas y zumbarlos. Pero siempre voy a seguir haciendo lo mío. O sea que te vamos a ver de todas las ramas un poquitico cada una, pero donde más te vas a enfocar es en tus proyectos personales. Es lo mío, sí. Esa fortaleza que tengo. Radio, tu mayor aprendizaje. Porque no es lo mismo de todos los demás. ¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje en la radio? Ay, mija. Pues la radio. Real. La radio ha sido una escuela para mí. De verdad. La radio te da una agilidad mental que no te da la televisión. Y tú que has hecho las dos cosas, lo sabes. A mí me gusta más la radio. ¿Te gusta más la radio? Yo vengo de televisión. Donde yo arranqué, ¿verdad? Fue en la tele. Después me llegó la oportunidad de la radio. Pero esa informalidad que tiene la radio. Que tú puedes hablar con la gente con diferentes temas. Se parece mucho a esto que estamos haciendo. Sin hablar mal y demás. Pero me gusta mucho eso. ¿Quisieras algo nuevo en tu vida? Un proyecto diferente a ninguno que estés haciendo. ¿Anhelas un proyecto que no hayas hecho que lo tienes en carpeta? Algo secreto que sería un sueño. Ejemplo. Yo trabajo en televisión, pero yo anhelo mi propio programa de televisión a mi manera. Con mi producción, con mi contenido. No se ha llegado todavía a algo concreto. Pero eso para mí es un proyecto. Con que sea más de lo mismo es algo que deseo. Mío. O sea, sí, con esto así, producido así, en el horario tal. Claro. ¿Tienes un sueño así? ¿De cualquier proyecto? Pues mira, yo siempre he tenido ese anhelo. Yo creo que cada persona que tiene la oportunidad que hemos tenido nosotras. Llega un momento en que tú dices, ok, ya yo agarré. Ahora me toca a mí. Yo quiero producir. Yo quiero agarrar el toro por los cuernos. Yo quiero hacerlo. Sí es una responsabilidad bien grande porque no es lo mismo que te tengan el muñeco formado y que tú eres el talento y tú llegaste, ok, ¿qué hay que hacer? Dame. Y yo me lo llevo y yo soy la que llevo la voz y la mendeja. Pero cuando tú te llevas eso, es algo que estoy aprendiendo ahora. Entonces, Dios me ha dado esa bendición. De estar preparándome para lo que viene próximamente para Burbu. Viene. Viene. O sea, yo vivo bien agradecida porque yo estoy ahora mismo en un programa de mediodía. Se llama Pégate al Mediodía en Puerto Rico, que es de lunes a viernes. Pero ahí, tú sabes que cuando, Dios, entre vivo bien agradecida, yo llegué ahí soltera. Yo llegué ahí sin hijos. Yo llegué ahí y me transformé. Y la gente ha visto todo ese proceso de mi vida y me han aceptado, han vivido conmigo todo. Y en lo profesional, pues, tú llegas a un nivel que tú dices, ok, ¿qué voy a hacer después de aquí? O rompo el techo o por default voy a bajar. La espuma baja, ¿verdad? Porque no puedes estar en el pico si no tienes más nada que dar. Más nada que dar. Pues, en este proceso, tengo una productora que es para la que trabajo hoy día, Gilda Santín, lo mejor, maravillosa, que me ha apoyado y me ha seguido apoyando en este próximo paso que yo voy a dar como productora ejecutiva de mi propio programa. Yo sé lo que me ha dicho que es mi país. De verdad, exclusiva. Lo tenemos aquí en exclusiva. Cambiarías siendo real. Porque uno siempre dice que no, porque soy quien soy, gracias a esos momentos pasados y se van por ahí. ¿Cambiarías algo en tu vida? De lo que sea. Hay cosas que tú quieres que no te pasen. Porque somos así, somos humanos y sabemos cosas que nos lastiman. Pero pienso, y soy fiel creyente, de que todo que nos lastima o nos jamaquea es porque Dios quiere sacudir para sacar eso mejor de ti. Y eso es el aprendizaje. Porque si no, no tuviéramos ese contraste entre lo bueno y lo malo. Entre lo que me gusta y lo que no me gusta. ¿Entiendes? Y todos esos jamaqueos me han hecho ser lo que soy hoy. ¿Viste? Ayudar a través de mi dolor que pasé a muchas otras personas, como lo que pasé cuando era niña. Dame un momento así. ¿Qué te pasó cuando eras niña? Cuando yo era niña yo fui víctima de abuso sexual. Yo escribí un libro acerca de eso y esa ha sido una herramienta poderosa para mí para poder sanar mi alma, mi espíritu y llevar también esa sanación a otras chicas que se me acercan de todas las edades. Hasta varones se me han acercado. ¿Puedo tocarte ese tema? Sí, sí. Te lo comento tranquila en lo que cabe porque yo lo viví de cerca con mi hermana. Mi hermana fue víctima de abuso sexual también. Casualmente grabamos un podcast ayer con ella que saldrá un ching más adelantito. A ella la abusaron cinco hombres. ¿Cinco? Sí. Oh my God. Sí, es una historia bastante, tú sabes. Verla hablando a ella ayer. Pero eso va a ser un podcast bien maravilloso. Tú no sabes el paso que estás dando ahí con tu hermana y ella la felicito porque puede empoderar a muchas chicas que se sienten solas, vacías. Hay un denominador común. En las personas que le pasa esto es no me atrevo a hablar. O lo dije a una persona y no me creen. Sí. Y lo compartimos con un pastor. Oh, maravilloso. Y una psiquiatra. Wow. Entonces hablamos, ya fuera nada que ver con este tipo de contenido que mezclamos. No, pero qué lindo porque hay que jugar. Sí. La visión del aborto, en este caso de mujeres violadas, las tres causales. Y si aborto, ¿soy mala? Wow. Por ahí nos fuimos. Ya lo que duro es el tema. Sí. Tocas este tema. ¿Cuándo sale eso, perra? ¿Cuándo sale el tema del aborto? El jueves. Mañana. Domingo. No. Es la jueves. El jueves. Creo que es jueves. ¿Cuándo sale el de Jackie del aborto? Eso va a estar bien interesante. El domingo de río. El domingo de río. No está bien, dame agua. Por favor, amor. Pero, profundo, profundo, en una, lo van a ver con el pastor. Yo no voy a dar la respuesta aquí. Él, una persona devota a la iglesia, evidentemente, siempre va a ser probida. Y yo le dije a él, tú tienes una sobrina, ¿verdad? Imagínate, tú, una niña de nueve años, violada por su padre en un incesto. Es un caso X. Y el producto de la violación de esa niña de su padre viene con malformación. Y, además, la niña es pobre. Que cuando nazca ese bebé con malformación, no tiene, ni para la niña, ni para... De manera normal es difícil, imagínate, con necesidades especiales. ¿Qué tú haces en ese caso? Diablo es algo bien personal, pero yo no lo tendría. Yo. Y amo a Cristo. Y yo soy pro de que cuando Dios envía algo es por alguna razón. Pero si tú me preguntas hoy, yo te digo que no. Y tengo el derecho de... Mi hermana piensa igual. De, ¿verdad? De tomar mi decisión. Y yo pienso igual también. Pero te doy el ejemplo de esto porque cuando me hablas de ese tema, es un tema con el cual yo me identifico. O sea, lo viví de cerca, sé lo que hay. Entonces, tu caso, ¿fue cómo? El hecho, la violencia, ¿cómo ocurrió? Fue donde me cuidaban. Donde me cuidaban cuando yo tenía 4 o 5 años. Gracias, mi amor. Mira para ti. Y eso es agua, ¿verdad? Sí. Yo dije, diablo, es un tequilazo, sí. Aunque lo necesito en este momento. Este chico. No, 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 no te preocupes. Y como es la vida... ¿Tenías cuántos años? Como 4 o 5 años. Y yo no me acuerdo de nada de los 4 o 5 años de mi vida. Solamente me acuerdo de cosas que marcan a uno. Para que tú veas. Cuando tenía adolescencia, tuve un psicólogo. Un psicólogo que trabajaba conmigo. Y también no llegó a nada, pero sí me tocaba, mentalmente me llevaba por su camino. Fue duro. Cuando tú estás buscando ayuda y la persona que se supone que te ayude, no te ayuda. O se aprovecha del momento. Y esto pasa con muchos psicólogos, no te vayas. ¿En ese momento tú tenías 5 años con el psicólogo? No, cuando ya adolescente con mis cosas, mis traumas. O sea, después de la violación vas a buscar ayuda y te pasa eso con... Yo era una niña, nadie supo nada hasta los 15 años. ¿Por qué? Porque yo no dije nada. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Porque era una niña y no pensaba que estaba mal. ¿Entiendes? ¿Cómo te das cuenta de que estaba mal? Cuando voy creciendo y tengo mis pensamientos, busco ayuda psicológica. Y me pasa lo que te cuento, de que el psicólogo en ese momento no pasó nada sexual, pero si me tocaba, si usaba su... Manipulación y te recreaba. Exacto, y su astucia y su inteligencia, entre comillas, en la materia, para llevarme a otro lado. Digo, hay psicólogos muy buenos que te sacan de ese estado emocional, pero hay otros que se aprovechan, como todo en la vida. Tu mamá, cuando tú le comentas eso, ¿qué ella dice y qué hace? Ah, no, ella sufrió muchísimo cuando... Mi tía es autora de libros infantiles. Wow. Y cuando pasó lo que pasó, que mi mamá se entera, que yo me siento con ella, que mi mamá llora y llora, porque ella era mi mamá sola conmigo, era la que me llevaba el cuido, ella nunca vio nada anormal. ¿Fue una mujer o un hombre? Un hombre, un hombre. Y esa mujer se descompuso, ella no quería que yo hiciera el libro, yo tampoco quería hacer el libro, pero mi tía es psicóloga y autora. Y me dijo, vamos a hacer esto, puede ser un gran potencial para ayudar a otras niñas, tú vas a sanar también. Me senté con ella, hablé con ella, le hice la historia, a moco tendido, como si fuera viviéndolo. Y ella fue la que escribió. Ella escribió el libro. Y cuando lo terminó, que estábamos finiquitando todo, se sienta con mi mamá, decidimos que el libro no iba a salir. No estábamos preparadas para que eso pasara. Y yo sentía que quizás no le estaba tirando la buena a mi mamá. Que a lo mejor la gente piensa que no estuvo pendiente. A muchas madres le pasa eso y no se dan cuenta. Sí, y pueden juzgarla. Pueden juzgarla, sí. Señalarla sin ella siendo... Pero mi mamá ha sido la mejor mamá del mundo. Yo no tengo ninguna queja contra ella, al contrario. Y esto lo pasamos juntas. Yo sé que el dolor que yo vivo, ella lo vive. Y fue de aprendizaje para las dos, de sanación para las dos, hasta que un buen día mi tía se sentó con nosotros, hablábamos y el libro salió. ¿Te quedan reflejos de conductas? Ejemplos, yo he conocido historias, en el caso de mi hermana, que si a ellas se le paran atrás, le meto un empujón a quien sea. Puede ser, puedo ser yo. Si yo le toco así por detrás sin querer, me fui por la escalera. No. ¿Tú sabes? No, sí, no, no, nada de eso. Gracias al Señor. Bueno, me siento tranquila, sana. Pero sí te da a ver si cuando tienes hijos. Y donde voy mis hijos, yo voy a dejar mi trabajo para cuidarlos yo. Por lo mismo. Ajá. Quizás ese reflejo, ese pensamiento de mi hijo, ¿dónde va? ¿Dónde están? ¿Quién los tiene? Ahora, mi hermana vivía en Colorado. Y ella vino para Puerto Rico porque yo le dije, tu trabajo va a ser este, cuidarme a mis niños. Y ella es que me cuida a mis hijos. Y está ahí contigo. Y una colombiana que también me ayuda, que es divina. Ya tienes tu paz, tienes... Sí, no. Tacho, tranquila. Gastos de la... Y en mi casa. Gastos de la burbu. ¿Gastos? Fran, se ven acá. Siento de aquí. Estoy como pensando. Siento de ahí. Porque miro para acá y hay un equipo como de 40 gente. Y todos dicen burbu. Sí. Ah, todos estos cabrones no cobran ninguno. Mention en Instagram, si tú supieras que cuando yo empecé este proyecto, Francia en especial me decía, chica, tienes que hacer YouTube o Facebook, que ahora está pagando Facebook y está haciendo cosas y tú puedes hacer cosas private para tu gente. Y yo, chica, ¿con qué tiempo yo voy a hacer eso? Pues yo había separado el nombre de Burbu TV en YouTube, pero nunca hice nada. Nunca hacía nada. Hasta que yo le decía, chica, no tengo el tiempo, eso se me va a ir un billete brutal en el equipo, aunque quede algo elegante y de gusto, tú sabes, porque no es grabarlo con el celular y ya. No ha grabado con nosotros y subilo. Ajá. Pero fui a ir ganando poquito a poco, me topé con Will, que es el productor, y me dijo, yo te voy a ayudar, vamos a hacerlo. Ellos dos no cobraban al principio nada. Ahí va acá antes, en mi lado. A ese nivel. Si se quiere que... Aceptamos las naciones. Si se quiere que me empate, pero ya, pues, Dios nos ha bendecido. Ahora, pues, podemos cubrir unos gastos y unas cositas. Y esperamos que siga creciendo. Se me ha hecho difícil, porque en PR, pues, hay, este, pues, personas que están un poquito más top en cuestiones de los canales y demás que empezaron primero y eso, y a veces piden sus exigencias, como que, ah, pues, si fulana está, yo no voy. Me ha pasado. Yo tengo, ajá, pues, sabemos de esa vuelta. Y, pues, se me ha hecho difícil ese crecimiento, pero hace poco recibí mi plaquita de los 100.000 y estoy bien happy. ¡Yee! ¡Felicidades! Que es mucho, si una comunidad de 100.000 suscriptores en YouTube es mucho, porque no es como Instagram, que la gente te sigue de repente para ver cómo tú te vistes, tus cabellos. No, quien se suscribe a YouTube es porque consume tu contenido. Ajá, ajá. O sea, es una comunidad muy defensora de ti. Es una comunidad profunda. Sí, y yo estoy bien happy por eso. Así que, de verdad que los invito también a todo el combo de RD. Eso es más buena, ¿qué es eso? No, esto no me ha pasado. ¿Te has probado? Sí, yo, sí, yo fumo. ¿De verdad? Sí, y consumo cannabis, este, para dormir, también. ¿Me vas a...? A mí me da episodios de ansiedad, es lo que a mí me da. Pero no, no me está pasando con frecuencia ya. Pero tengo mis momentos que me pongo ansiosa, pero a nivel de que me quiero arrancar los pelos, las uñas y todo. Fuerte. ¿Eres obsesiva compulsiva? No, para nada. Ah, yo sí. ¿De verdad? Sí. Si limpio mi casa, mi amor, y tú me dejas ese vaso ahí, te quiero arrancar la cabeza. ¿De verdad? Sí, como te dejas ese vaso sucio, como te limpiar. Entra a mi cuarto para que tú veas. Ah, llévame, que yo me encargo de limpiar tu hogar entero. Tus bebés, háblame ya, cerrando este podcast maravilloso, tus hijos, tu relación con ellos. Sé que eres una madre espectacular, pero háblame, háblame de ellos, el más consentido, que cómo ven ellos tu carrera, ser hijos de padres famosos, nacen ya en el estrellato. O sea, me imagino irán al colegio, lo que sea, y mire tu mamá, tu papá, guay, te amo. ¿Cómo es la vida de ellos con ustedes? Es genial. El chiquito todavía no como que no entiende, pero el grande ya entiende, ya tiene 10 años. Y él ha vivido conmigo. ¿Es el pelirrojo? El colorado. El colorado, el colorado. A mí lo que me apena, a mí me encanta mi gente, mi pobre, yo creo que el día que tú salgas a la calle la gente no tenga esa reacción cuando te ve, pues algo que está mal. La gente ama mucho a mi familia, me respetan mucho ese espacio, pero la foto siempre te la van a pedir. Y hay momentos en los que tú estás con tus hijos, que a veces es complicado explicarle a ellos, ok, pues déjame pararme 20 veces para esta foto. Me recuerdo que un día estaba en un lugar que se llama Chucky Cheese, en PDR, y había una fila para fotos y yo estaba con él. Y ese es su tiempo. Y ese es su tiempo. Y más ahí. Ajá, y eso como que a uno le pica, pero a la misma vez yo nunca le voy a negar nada a nadie, a mi gente, a las que te han llevado a donde tú estás hoy día. ¿Él entiende que su mamá y su papá son famosos? Sí, yo, sí, sin número de veces, se lo hemos explicado. ¿Y cuál es el sueño de él? ¿Qué le gustaría hacer cuando crezca? Bueno, él dice un día que va a ser baloncelista, otro día dice que va a ser youtuber, porque a él le gusta el Roblox y la reseña de juegos, de los juegos de él, de lo que él hace, de Roblox, de Fortnite, y esas cosas que a los chamaquitos les encantan hoy día. Pero yo creo que él está descubriéndose. Pero le gusta mucho el baloncesto, te donquea hasta los calzoncillos para el hamper. Y entran ahí de tres el tío, hasta los más rotos de vaso, y tú tirándolos para el fregadero así desde lejos, el chamaquito la tiene. Pero hijo de, ¿cómo es? Hijo de, va a ir a casa ratón, hijo de gato, casa ratón. Hijo de gato, casa ratón, o sea, lo dijimos bien. Buru, para cerrar, algo hermoso que le quiero decir a esta comunidad, que te admira, que te quiere, mujeres, tigres, no le manden bien de vergena, es una mujer casada. Los tigres ya ni son perros. Yo tenía un exnovio dominicano que ese era perro, perrísimo. ¿Qué? Pero nada, eso es otro tema. He consumido lo que tu tierra produce. Pero me encanta Santo Domingo, encuentro que somos bien parecidos en cultura, en esencia, en alegría. Y de verdad que estoy aquí siempre para ustedes, así que los invito a Burbu TV, en YouTube, los invito a mis redes sociales, Angelique Burbu, gracias por el cariño, el respeto. Yo sé que muchos no me conocen, muchos me conocerán. Hay otros que sí me brindan su cariño por ahí, así que... Si te proponen un proyecto en República Dominicana que puedas alternar con lo que tienes en Puerto Rico. Bueno, yo hice la película La Maravilla, me dieron la oportunidad Pascal, Pascal Alhama. Divino, comediante. Divinísimo, con Chedi García, con un corillito Fausto. Ay, Dios mío, ¿cómo se llama este otro? Bombón, Fran. Son divinos. Y me disfruté mucho esa participación acá. Me han vuelto a llamar. Eso es un tiempito. Sí, un tiempito corto. Y me han llamado para otras películas, pero como estoy bien arrollada por allá, no he podido coincidir. Pero no es porque no quiera, me encanta estar aquí y tener la excusa de arrancar para acá por todo. Porque vamos a suponer que te decimos un proyecto que pueda ser semanal y en un día grabes el mes. No, pues me zumbos. Hago mis arreglos allá y vengo para acá y lo hago. ¿Te arriesgarías? Claro. ¿Puedo vamos a pensar en algo? Ah, ¿de verdad? ¡Iy, a qué bomba estas dos mujeres! Bueno, avisamos algo, Buru, Angeli. Ay, espérate, no te voy a ver que te quiero dar. ¿Qué es eso? Mira, esto es parte de... Yo tengo Burbu Store online, burbustore.com. Que tu tienda está espectacular. Una tiendita ahí online que... Uno, pues, ha despuntado con la pandemia, pues, también ha sido, ¿verdad? Lo virtual. ¿Me pega? Mira, te pega, cabrona, por eso te la saqué. Mentira, fue casualidad que me la pegaste así. Mira, mira, mira. Tiene la voz de burbu. Ay, Dios mío, qué hermosura. Como un corazoncito. Three layers. Y te pega, perra, te lo hubiera dado antes. Entonces, ella no es soltera, yo le hubiera dado el tóxica, porque ella es más tóxica que soltera. No, 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 pero no importa, dame mi toxicada. Te voy a dar el soltera. ¿Eso es un lubricante? No, perra. Coño. Oye, no me dejes idea. Yo tengo los splashes. Mira, una marca de burbu lubricante. Mira, Pachá, no te pongas. Pachá es el de la materia, ahí. Esto es un splash, que este es la minita mía. Realmente, los splashes, los burbu splashes. Espérame, ponme aquí primero. Venga, venga, vamos para acá, vamos para acá. Vamos para acá, mamá. ¿Dónde es que está? Espérate. Mamá, que tú con estas uñas, tú se puedes limpiar el culo con esas uñas. Sí, pero a veces se me ensucian. Ay, cabrón, me encanta su vestida. No, no. Sotellas. Hay alcohol. Hay alcohol. Hay jabón. No se baña. Espérate, coño, que no te quiero joder aquí. Oh, my God. Estoy struggling. Ok. Mira aquí. Coño, te lo tenía que hablar antes. Y esto es un splash. Eso es un splash. Yo tengo diferentes splashes. Ese se llama soltera. Tengo uno que es de estatus de tu estado civil. Uno es casada, soltera, divorciada o tóxica. A ti te tocó el soltera. No sé por qué me han traído soltera, porque me va a matar tu macharrán. Trají con casada. ¿Trajiste casada? ¿Casada? Pues vamos a darle los dos. Salí premiada tú, ¿verdad? Casada, para que el nene no se me enoje. Ábreme eso. Déjame olerlo. Ay, ábreme esto, pa. Concho, déjame olerlo aquí. Y como tú eres una diosa, la línea de perfumes te la voy a dar el diosa. Dios mío, qué bella. Háblame de esa línea. ¿Cuántos productos son? Yo tengo... ¿Cuántos splashes son? Yo empecé con los nombres de mis amadas mujeres, que es Lori. Uno se llama Lori, que es mi hermana. Uno se llama Angélica, que es mi madre. Otro se llama Gloria, que es mi titila, que escribió el libro. Ajá. Que son mujeres importantes para mí. Esos fueron los primeros tres que saqué. Después saqué los tres amados míos. Uno se llama Red, que es el colorado mío. Otro se llama Coco. Ah, qué lindo de Coco. Que es de mi pequeño. Ok. Y el otro se llama Lala, que es de Lari. Que yo le digo Lala, todos le decimos Lala. Entonces... Mira qué bella la presentación y tiene como glitter. Tiene brillito. Todos tienen ese distintivo del brillito. Tiene 10 splashes. Tengo 10 splashes, ¿verdad? Y 7 fragancias. Ay, qué rico huele. Y mi marido tiene su fragancia también, que se llama Yuzo. ¿Puedo decir cuál me gusta más? Claro. Me gustan los dos. Sí, para eso estamos. Adiós usted de ella. Pero ese huele a Coco. Un poquito. ¿Este huele a Coco? Sí. Y yo soy coquera, full. No, lo veo tan divino. Pero este es más como noche. Y este es playa a día. Sí. Mira, tú se verás que al gimnasio que yo voy, los muchachos. Qué rico. Le cogen esto, le echan alcohol. Y es lo que ellos usan para desinfectarse. Poner los nenes. Y ponerlos pimpeaditos. Sí, así que mi amor. Ok, ¿dónde lo pueden conseguir? Eso está en burbustore.com. Ok. Y también está en Puerto Rico, en todos los Walgreens de Puerto Rico. Las farmacias Walgreens, perfumerías y demás. ¿Y la línea de ropa? Burbustore.com. También. Ahí yo vi que tienes vestidos. ¿Y ropa de ejercicio? ¿Te falta algo que le quieras agregar ahí? ¿A la línea? Siempre hay cositas nuevas que vienen por ahí. Pelucas. Pelucas no creo que integre, fíjate. Tú que te cambiaste tanto el pelo. Yo que me cambio tanto el color, ¿verdad? Hay canciones. Pero que a lo mejor está como saturado el mercado. No, a tu estilo, así. De verdad, pues mira, lo puedo considerar. Vengo con un jabón vaginal. Me gusta. Y un jabón gel, pero no es de mujer. Ok. Es para toda la familia, como los sanips, como los diferentes doves y todos esos productos de bañarte para la familia. Pero te sirve para la intimidad. No, tengo uno dirigido a la mujer. Ok. Para su panocha, su... La chocha. La chocha. Ay, Dios mío, chocha es tan feo. Cuca. Crea. Qué fatal. Crea. Crea. Cárez. Cocoya. Totito. Para. Hay pájaras como despectivos también. Hay mucha... Ay, Puerto Rico. Tonti, tonti. Panocha. Qué estúpida, tonti. Cocoya, lo dijimos. No, Cocoya no. Deja aquí abajo el listado de cómo le dicen a tu cochocha en tu país. En tu país. Burgo, eres espectacular. Tú también. Te agradezco de todo corazón compartir este espacio. Quise hacerte una entrevista un poquito más personal. Porque quería que vieran la Burgo, que es difícil que sepan de intimidad, ya que tu carrera es tan pública. Así que gracias por esto. Gracias. Atención, hombres. Como dije, no digan, usted va a ir, mujer. Hombre, un regalo para su pareja. Va a ir a la tienda. BurgoStore.com, ¿verdad? Eso es así. BurgoStore.com. Y va, compra su regalo. Es espectacular. La calidad es increíble y nos estamos apoyando. Así que... Gracias. Vaya, de apoyo. Aquí abajo voy a dejar las redes sociales de ella para que le deje a seguir en Instagram también. Y prometo... Y vas para el mío. Burgo TV, estás emplazada, cabrón. Ok. ¿Qué me van a preguntar ahí? Bueno, tú te has portado conmigo aquí preguntándome de todo. Hablamos ahorita, mi amor, tan bella. No esperes, cabrón. Que te pase la mano. Así que las preguntas vienen quincla. Fíjate de eso. Gracias. Gracias. Gracias.